Acá va saliendo Argentina, la pelota viene por el fondo, está Federico Cerdeña también. La vienen jugando por el fondo, está Carras Condesa, un gran equipo trabajando para todos ustedes. Jorge Muñoz en Estados Unidos, Juan Carlos Sensa, Eduardo Rivas, también en Estados Unidos. Barraquian para todo el país, hoy están arrelatando el domingo uruguay desde el estadio. La pelota se va escapando afuera y lateral que tiene que hacer Argentina. Apura el trámite, ahora Depol no puede sacar rápido, había dos pelotas en la cancha, lo deja para que saque Molina. Está para sacar Nahuel Molina, el número 26, da indicaciones a Estalón y pelota para Messi, para Molina, para Depol, para Messi. La tiene por la derecha, va nuestro argentino, tiró arriba para Macalister, está el gol de Álvarez, está el gol de Álvarez, está el gol argentino, Julián Álvarez. Álvarez, señoras y señores, el número 9, abre el camino, abre la victoria para Argentina. Explotan 40.000 almas en el estadio, pasa a ganar Argentina. Tocó muy bien por la derecha, Molina, Depol, Messi, metió un pase quirúrgico hacia el área, a la derecha del punto penal para Macalister. Lo fue a lundir el arquero, terminó todo chocando con Crepó. La pelota derivó hacia la derecha y Álvarez, bien de goleador, despierto y atento. Le empujó al fondo del arco, pasa a ganar Argentina, Argentina 1, Canadá 0, en el amanecer del segundo tiempo. Frotó la lámpara el hombre, Lionel Messi, después de un lateral en ataque, la triangulación. Un pase majestuoso del número 10, el corte en diagonal de Macalister y la segunda oportunidad tras la salida del portero y el toque de Macalister para la definición bien de goleador de Julián Álvarez. Para poner una ventaja que Argentina había buscado en el comienzo del primer tiempo, pero pasó trámites y sofocones complejos en la parte inicial por los desbordes de Davis. Por el trabajo táctico de Canadá, aparece Argentina, un gol que le puede dar tranquilidad y confianza al campeón del mundo. ¡Colazo de Cololó! El gol de la Copa América, primero de Argentina, primero de Julián Álvarez. Hábitam, así para la vida más fácil. Y acá se viene Argentina por el segundo y puede ser. Pelota a la derecha, viene el segundo, no hace un grito de gol. ¡Está! ¡Gol Martínez! ¡Gol! ¡Gol! El argentino, Lautaro, Martínez, 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 al fondo del arco. Y Argentina va a estirar diferencias en Atlanta para ganar en el arranque de la Copa. El festejo de más de 40.000 almas argentinas que llegaron para rentar entre las 70.000 que están en el estadio. El pase milimétrico de Mese entre el central izquierdo Cornelius y el lateral izquierdo. Lo puso en la pelota y allá fue. Y fue a buscar Lautaro Martínez. La punteó de primera para abajo del arquero. La pelota entró al fondo. Argentina 2. Canadá 0. Apareció el tono Martínez. Se demoró demasiado el segundo gol. Debió llegar mucho antes y tuvo varias oportunidades un par de Messi. La anterior de Lautaro definió muy al cuerpo del guardameta. Frente a un equipo canadiense que en el primer tiempo le complicó la vida a Argentina. Un esfuerzo superlativo hizo Canadá para mantenerse en partido. En el segundo tiempo el gol clarificó. Le faltaba la puntería. La encontró en esta última incidencia. La definición perfecta tras un pase genial de Lionel Messi. Y poner una justa medida. Una justa diferencia en el partido. Comienza con el pie derecho. Cumple con el pronóstico. Gana el campeón del mundo en el debut de la Copa América. Golazo de Cololó. Segundo gol en la Copa América. Segundo de Argentina. Primero de Lautaro. Habitat. Hacemos la vida más fácil.